Las calles donde el amor se convierte en un bien escaso Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío Vacío, tío, porque la gente desconfía Porque si eres legal te patean día a día Porque siempre tienen más, los que menos lo merecen Porque los cabrones siguen y los otros nos padecen Porque no puedo ser libre si no hago daño a nadie Porque los que lo hacen siguen estando en la calle Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos Cuando mi colega Fran, que me sacó de paso un río Y ahora sonrío, cuando rebusco en mi memoria Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria Recuerdos de esa gente que por mí no viene un nudo Siempre le planteé que a la gente quiso patearme el culo Escucha esta historia, es la historia de mis males Es mi historia, los pasados de esos neales Las cosas que suceden en mi piel No sé si no solo quieres, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esa es la vida que me tocó conocer Que siempre soy triste, ya lo es La vida me puede ir, no sé Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá lo lejos Que vivo en un espejo y siento que me hago viejo Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá lo lejos Que vivo en un espejo y siento que me hago viejo Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida, basado en esos neales ¡Vamos! ¡Vamos!